Atención, ya se dio la primera sentencia por el feminicidio de Camila, ¿se acuerdan? Esa chaparrita de ocho años, allí en Taxco, en Guerrero, que murió cuando fue a jugar a casa de su amiguita, hija de su vecina, de nombre Ana Rosa. Sí, señora, ahí tiene las imágenes. A ella, Ana Rosa y a dos personas más, las terminaron linchando luego de que se dieran a conocer justamente estas imágenes donde se ve a Ana Rosa y a Ricardo, su pareja sentimental, que cargaban una bolsa de basura donde justamente llevaban el cuerpo de esta pequeñita Camila. Ya hay entonces tres imputados, Ana Rosa, que pierde la vida después de ser linchada, pero ¿qué pasó con el primero? Isaac Quintero está allí en Guerrero con la información. Adelante, Isaac, buenos días. ¿Qué tal, Cristian? Roberto, es un gusto saludarles este jueves, comentarles que ya hay noticias sobre el caso de Camila, esta pequeña que hace algunos meses perdiera la vida en un caso suscitado allá en el municipio de Taxco de Alarco. Y es que en Chilpancingo, ya se realizaron después de varios días de audiencias dentro del penal para adolescentes, el juez de enjuiciamiento penal declaró fallo definitivo culpable a Juan Alfredo N, hijo de Rosa N, implicados en el caso de Camila. Serán cinco años de prisión dentro del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado en calidad de coautor por el delito de feminicidio, los que tendrá, según autoridades de la Fiscalía General del Estado, que cumplir el implicado. Juan Alfredo N sería el primer sentenciado de los tres detenidos por el caso Camila en Taxco. Esta es la información que tengo hasta el momento. Regreso con ustedes, compañeros. Gracias, Jack, por la información. Y ojo, la sentencia, ¿por qué fue? Sí, son cinco años porque es menor de edad, tiene 17 años y por supuesto... Tenía el momento del hecho. Lo juzgan como un menor de edad. Hay algo que aplicaría con el otro hijo de Ana Rosa, la mujer linchada, y únicamente Ricardo en la pareja sería que es juzgada como mayor. De acuerdo. Vamos a darle seguimiento.